Bueno gente antes de empezar el vídeo estaba pensando si hacer esto o no pero tras pensarlo decidí contarles que el motivo de por qué no subí vídeo ayer es que al actualizar mi Windows 10 a 11 el filmora no funcionaba, trate una y otra vez pero nada, incluso lo desinstale y lo volví a instalar pero no funcionó, así que tras buscar en varias formas de solucionarlo este vídeo que ven en pantalla me salvo, el cual le pertenece a De Alonso Oficial que de verdad le agradezco por subir ese vídeo que si no quien sabe cuánto tiempo no podría subir. Vídeos o si siquiera podría, dudo que él vea este vídeo y se dé cuenta de esto pero tenía que agradecérselo de alguna forma, bueno ahora los dejo con el vídeo que ya tenía listo. Bueno gente aquí con un nuevo volumen para el canal, pero antes de empezar les aviso que sobre la serie de one shots de Izuku por Momo aún falta tiempo para traerla, no sé si la traeré la siguiente semana o no, que aún tengo cosas que hacer y pues les digo que si la voy a traer pero aún no prometo una fecha oficial. También aclaro que este one shot no me pertenece todos los créditos al autor original quien es Micromanaged417 quien me dio permiso de subir su one shot y se lo agradezco, sin más que decir los dejo con el vídeo. Volumen 14, porque amo la luna. Izuku se destaca en el patio de su habitación, mirando a la luna después de descubrir que Ochako estaba enamorado de otra persona. Durante eso, murmura para sí mismo ociosamente sobre sus pensamientos, sin saberlo, Kyouka lo escucha y camina hacia su balcón y lo llama. Quizás esto cambie sus vidas para siempre. Un chico de cabello verde llamado Izuku Midoriya se levantaba de su cama, suspirando porque por tercera vez esta semana se encontraba sin poder volver a dormir. Pronto comenzó a pensar en la única chica que había capturado su corazón. Ochako Uraraka. Desafortunadamente, la morena no sintió lo mismo y lo rechazó en consecuencia a favor de su amiga Tenya Iida, que usa lentes. Era comprensible, tenía dinero y era muy amable y respetuoso. Sin embargo, ninguno de esos factores hizo que doliera menos. Izuku suspiraba mientras caminaba hacia su balcón, comenzando a murmurar ociosamente sobre lo que podría haber hecho mejor. Tal vez hubiera alguna forma en que él podría haberla conquistado, o tal vez nunca tuvo la oportunidad de empezar. No lo sabía, todo lo que sabía era que estaba sufriendo. Al mismo tiempo que todo esto, cierta morada estaría sentada en su propio pequeño patio, mirando a la luna mientras contemplaba la atmósfera. A veces, en noches como estas, la habitación se llenaba bastante, lo que a su vez la hacía sentir que ni siquiera podía estudiar o escribir música en momentos como este. De repente, sin embargo, percibía los sonidos de alguien hablando en voz baja consigo mismos, y después de mirar a su alrededor y escuchar, se daría cuenta de que era Izuku Midoriya, el héroe nerd de cabello verde residente. Realmente se preguntaba qué estaría haciendo un tipo como él en un momento como este, aunque realmente podía averiguarlo fácilmente. H hice todo bien, estaba seguro de que yo también le gustaba a Uraraka, empezó, demonios, Mina incluso me dijo que lo hizo, ¿por qué? ¿Por qué ella, Ugg, no voy a llegar a ninguna parte? Con esto, será otra noche sin dormir de sentir lástima por mí mismo. Terminó, suspirando mientras miraba al cielo. Ella comenzó a ver sus ojos holgados y su expresión sombría mezclada con el sentimiento de rechazo. Ella conocía ese sentimiento demasiado bien. A decir verdad, sintió que debería dejarlo en paz y no molestarlo, pero otra parte de ella provocó la sensación de que debería ayudar al chico. Quizás incluso preste un oído, ya que podría ser bueno para ella a largo plazo. De todos modos, era tarde en la noche, no es que importara, y realmente parecía que necesitaba a alguien con quien hablar. P.S.S.T. Midoriya. Gritó, llamando la atención de la pelirroja. Miró alrededor de los balcones cercanos como si escuchara voces. Quizás fue a Oyama nuevamente tratando de asustarlo, aunque la voz sonaba más femenina en todo caso. La falta de sueño debe estar jugando conmigo, murmuró para sí mismo, colocando una mano en su cabeza mientras tomaba una respiración profunda del aire fresco de la noche. El viento soplaría a su lado, haciendo crujir las hojas de los árboles mientras hacía caso omiso de la voz. No idiota, soy yo. H.I.R.O. Susurró una vez más, esta vez atrayendo la atención de los Grenet por encima de él, notando que la propia Kyouka H.I.R.O. estaba prácticamente mirándolo con una expresión de enojo en su rostro. Izuku tragó saliva, temeroso de haberla despertado con sus murmullos, ya que tenía un oído muy sensible. J.H.I.R.O. Oh Dios, ¿te desperté? No lo siento mucho, voy a, farfulló, mirando frenéticamente a su alrededor para ver si había despertado a alguien más. La morada lo veía entrar en pánico frenéticamente con una sonrisa en su rostro, honestamente era muy divertido verlo enloquecer por las cosas más pequeñas. No me despertaste en absoluto, ya estaba despierto. Dijo ella, haciendo que la pelirroja tomara un respiro antes de volver a mirarla. J.R.O. le haría un gesto al chico para que se uniera a ella en su balcón. Vamos, hablemos más cómodamente para no despertar a nadie. Izuku miraba a su alrededor con vacilación antes de resignarse a unirse a ella. Activaría el 5% de OFA, un rayo verde surgió a su alrededor mientras saltaba por el balcón del tercer piso, aterrizando perfectamente en la barandilla mientras se sentaba en cuclillas frente a Kyouka. Él haría un pequeño saludo incómodo mientras ella le sonreía. H.E.I. Kyouka se reiría suavemente ante su incómodo saludo. Hola a ti mismo. ¿Qué estás haciendo a estas horas de la noche? Preguntó, cruzando los brazos sobre la barandilla e inclinando la cabeza sobre ellos mientras veía a la pelirroja saltar de la barandilla al suelo del patio real. J.Solo, hizo una pausa, imitándola mientras cruzaba los brazos sobre la barandilla y miraba el cielo nocturno sombríamente. Recordaría el día en que se confesó a Uraraka, solo para que ella estuviera enamorada de otro. Observar las estrellas, supongo. Kyouka no escucharía ningún aumento en los latidos de su corazón mientras mentía, aunque tuvo suerte de haber escuchado lo que dijo antes. Kyouka estaba herido en silencio, y una vez más no quería que nadie lo supiera o se preocupara por él. Era admirable ver que solo quería que todos los demás fueran felices a pesar de su propio dolor, pero también era una tontería tratar de guardárselo todo para él. No tienes que mentirme, ¿sabes? Escuché sobre Uraraka. Ella pronunció, viendo como él se estremeció levemente ante el sonido de su nombre. Izuku entonces miraba hacia abajo sombríamente, su cabello caía sobre su sí, ya que su expresión cambió a una de desesperación. Se había olvidado de su peculiaridad, por supuesto que ella lo escuchó. Si estaba despierta mientras él hablaba, realmente necesitaba dejar su hábito de murmurar. Kyouka e Izuku se sentaban en un incómodo silencio, Izuku se sentía como si no tuviera nada y tanto que decir, y Kyouka sentía que debía decir algo para ayudarlo. Quizás esta noche ella realmente podría superar lo que hizo a Izuku. Bueno, Izuku, ¿sabes? He estado en esa situación antes, bastante recientemente en realidad. Ella admitió. Los ojos de Izuku se volvían hacia ella cuando ella también comenzaba a mirar hacia el cielo nocturno, la luna para ser exactos. Izuku arqueaba una ceja antes de que su atención se dirigiera a lo que ella estaba admirando, la luna. De hecho, sentí algo por Yaomomo en un momento, a principios de nuestro primer año, pero... Hizo una pausa y miró hacia atrás en el recuerdo bastante melancólico, pero Izuku iría a terminar su oración. No salió como esperabas. Ella sonrió dolorosamente, sí, resulta que no le gustaban las chicas en absoluto, así que se negó cortésmente. Sin embargo, no estoy molesta, sigue siendo mi mejor amiga después de todo. Admitió, exhalando por la nariz mientras cerraba los ojos para sentir el aire frío de la noche contra su rostro. Izuku la miraba, bastante confundido sobre por qué la luz de la luna golpeaba su rostro de la manera correcta. Su cabello corto se mecía con el viento y la luz de la luna acentuaba sus rasgos pequeños como si fuera una modelo. Si Izuku tuviera que describirla en una sola palabra sería maravilloso. ¿Entonces eres lesbiana? No puedo decir que no me sorprende, podría haber jurado que en algún momento sentías algo por caminar y... Bromeó, haciendo que una vena apareciera en su frente. Suspiraba y abría los ojos mientras continuaba mirando a la luna. No, nunca él. Es un playboy, pero soy vi, mi dor y ella. Voy en ambos sentidos. Ella corrigió, volviéndose hacia él solo para sorprenderse de que sus ojos estuvieran sobre ella. Era casi como si la estuviera mirando desconcertado. M.M. Entonces, ¿cómo lo superaste? Preguntó, inclinando la cabeza mientras sus ojos recorrían lentamente los rasgos de su rostro. Era extraño, por decirlo menos. En realidad, nadie la había mirado durante tanto tiempo, yo estaba tan atento con ella, fue agradable. Oh, y puedes llamarme Izuku. Estamos compartiendo cosas personales, así que también podríamos. Kyouka respiró hondo mientras se preparaba para entrar en el tema de cómo olvidar a alguien que pensaba que amaba. Honestamente, ella solo hizo lo que estaba haciendo ahora. Bueno, honestamente, esto. Me senté aquí y miré la luna a altas horas de la noche. Siempre me ha traído una sensación de consuelo porque mientras las relaciones y el amor van y vienen, la luna siempre será la constante en mi vida. No importa a dónde vaya o lo que haga, es bueno saber que mientras todo lo demás cambia, la luna seguirá siendo la misma. Izuku se sorprendió por su filosofía. La forma en que se las arregló fue realmente algo en lo que pensar, pero tenía razón. Mientras viva, el cambio siempre estará ahí para hacer que las cosas sean diferentes en su vida, pero la luna no cambia, y no cambiará hasta que estén casi muertas. Fue curiosamente reconfortante saber que a pesar de que el amor va y viene, y a pesar de que la vida siempre te cambiará y las cosas que te rodean, la luna permanecerá. Uh, pronunció Izuku. Eso es de alguna manera extrañamente, reconfortante pensar en eso. Su acuerdo le traería una sonrisa a la cara. Quizás ella realmente lo había ayudado a poner las cosas en perspectiva. Perder el amor no era el fin del mundo y, sin importar lo que tuviera, todavía tenía a su mejor amigo, pero está bien si algunas cosas cambian. Está bien porque algunas cosas siempre permanecerán igual, pero eso es lo que me ha ayudado en particular. No estoy seguro si eso realmente ayudará, pero estaré aquí para ti, Izuku. Seré la luna para ti. Dijo ella, apenas por encima de un susurro. Sus ojos se agrandarían e Izuku la miraría a los ojos mientras los dos se apoyaban contra la barandilla. Tal vez fue la atmósfera, o tal vez fue lo que ella dijo lo que hizo, que él hiciera lo que hizo a continuación, pero sabía que no se arrepintió ni un poco. Él la besó. Lentamente se inclinó y entrelazó sus labios, aunque fuera por un momento. Oh, pero las chispas comenzaron a dispararse a través de sus cuerpos, mientras se besaban fluyendo por sus espinas, mientras tenían sus brazos cruzados sobre la barandilla, Izuku extendió su cuello para besarla y ese acto solo fue suficiente para cambiar todo. Izuku se alejaría lentamente, sorprendido de que incluso tuviera el coraje de hacer tal cosa, pero la expresión del rostro de Kyouka mostraría que no le disgustaba del todo. De hecho, se sintió realmente bien, incluso se podría decir que se sintió bien. Ella lo miró a los ojos mientras la luz de la luna comenzaba a hacer que parecieran brillar. Las sombras mezcladas con la luz de la luna que acentuaban su rostro lo hacían lucir tan tentador. Kyouka podía sentir sus piernas doblarse mientras la miraba, podía sentir lo que estaba sintiendo después de todo eso. El morado podría haber jurado que los dos todavía estaban sintiendo los efectos del beso, casi como si hubiera un doble impacto. Eso fue, wow, susurró, sus ojos nunca dejaron los de Izuku mientras un profundo rubor se extendía por sus mejillas. Izuku tragaba saliva y fruncía el ceño, quería hacerlo de nuevo, aunque no estaba seguro de si ella lo dejaría. No quería que ella pensara que esto era solo un error, o solo una aventura. Algo en ella acababa de hacerle, actuar. Algo que nadie más podía hacer. Con ella, ni siquiera pensaría, ni siquiera dudaría, haría lo que fuera natural entre ellos. Era una sensación tan extraña, pero quería más. Quería más de ella. Quizás estaba mal, pero no le importaba. Simplemente se sintió tan bien. Kyouka estaría sintiendo lo mismo, algo en él la hacía sentir tan asustada y, sin embargo, tan reconfortada al mismo tiempo. La besó y ella juró que vio el rostro de Dios con los ojos cerrados. Hizo que se sintiera débil, y Kyouka era lo más lejano de una chica débil y frágil. Era extraño que alguien le hiciera eso, pero pudo sentir una punzada agridulce en el pecho cuando terminó el beso. Ella quería más. Puedo, comenzó Izuku, dudando en preguntar. Se paraba derecho y respiraba profundamente antes de continuar. ¿Puedo besarte de nuevo? Kyouka se sonrojaría mucho cuando le pidieran que besara, aunque era casi como si pudiera leer su mente. Ella apartaría su mirada y asentiría, pronto sintiéndolo cerca de ella una vez más. Izuku levantaba su cabeza con su dedo, obligándola a mirarlo a los ojos mientras él se inclinaba y la besaba una vez más. Una vez más, la sensación de un rayo crepitante se esparciría por sus cuerpos. Aunque esta vez, Izuku envolvería sus brazos alrededor de la cintura de Kyouka, presionándola contra él mientras profundizaba el beso. Kyouka instintivamente envolvía sus brazos alrededor de su cuello mientras los dos luchaban por dominar su beso, bailando con sus lenguas. Kyouka terminaría cediendo el control a Izuku, permitiéndole ser la fuerza dominante y explorar su boca en su totalidad con su lengua. Esto continuaría por unos momentos hasta que los dos se separaron en busca de aire, jadeando mientras usaban hasta la última onza de oxígeno en sus pulmones para mantener sus labios entrelazados. Izuku, después de recuperar el aliento, intentaría ir a por otro beso, solo para ser detenido por Kyouka, llevándose una mano a los labios. Ella le dio unas palmaditas en el pecho para indicarle que la soltara de su abrazo, a lo que él obedeció. L no nos movamos demasiado rápido aquí. Ella se sobresaltó, riendo cuando su rostro cambió a una expresión de disculpa. Tengamos una cita mañana, podemos probar esto, nosotros mañana, ¿cómo suena? Izuku sonreiría. Creo que eso me gustaría mucho, ¿pero qué pasa con los demás? Momo, y Uraraka especialmente, cuestionó, preocupado. Kyouka pondría los ojos en blanco y rápidamente le besaría los labios antes de dar un paso atrás. Kyouka sonreía dulcemente a Izuku mientras agitaba su mano para ahuyentarlo de regreso a su habitación. No es de su incumbencia. El día siguiente no podría haber llegado antes, y los dos pronto se encontrarían en la sala común al mediodía para salir. No habían planeado nada exactamente, pero les resultaría natural cuando salieran para su cita. Izuku se miró a sí mismo en su espejo temático Olmigs. Iba vestido con una chaqueta de cuero negra y una camisa de franela viridiana oscura con jeans oscuros lavados y sus zapatos deportivos rojos característicos. Sonrió, orgulloso de haber podido armar un atuendo tan bonito. Al final de Kyouka, ella había comenzado a peinar su cabello, ya estaba vestida con una sudadera con capucha blanca sin mangas, con una camiseta negra con cuello en V de bajo. Para los pantalones, se decidió por unos pantalones cortos de mezclilla negros y unos pantalones morados que tenía por ahí como zapatos. Cuando terminó las ondas de luz en su cabello, rápidamente se puso algunas pulseras al azar y bajó las escaleras para encontrarse con su cabello verde, bueno, todavía no estaba muy segura de cómo llamarlo. Quizás por ahora simplemente iría con Hermidor y ella. Ella bajó las escaleras para encontrarse con Izuku aparentemente incómodo con Uraraka molestándolo sobre hacia dónde se dirigía. Él parecía vestirse de manera significativamente diferente, por lo que se sorprendió al verlo esperando a cierta persona. Sin embargo, tan pronto como Izuku vio a Kyouka salir del ascensor, sonrió alegremente y la llamó. Ah, Hirousan. ¿Listo para irnos? Ella sonrió y se dirigió hacia Grenete con un pequeño asentimiento, Uraraka solo miraba confundida. Sí, estoy interrumpiendo algo. ¿Vas a salir con Hiro hoy, Deku? ¿Cuándo sucedió esto? Uraraka cuestionó, secretamente comenzando a sentir algún tipo de enojo o molestia hacia los dos. ¿No se lo confesó hace una semana y ya estaba avanzando? ¿Qué pasó con sus sentimientos por ella? Oh, bueno, acabamos de conocernos una pequeña apuesta tenés todo. Dijo Izuku, mirándola con un poco de convicción antes de sonreír al morado que se unió a él a su lado, aferrándose a su brazo. Era ardilla. Oh, en serio. Tenemos que irnos. Kyouka respondió, tirando de la pelirroja. La morena de atrás vio con era como Kyouka esencialmente se había llevado a Deku lejos de ella. Kyouka sonreía con satisfacción mientras miraba al furioso Uraraka. Ella perdió su oportunidad. Uraraka repentinamente atraparía a Kyouka mirándolo, y mientras los dos se miraban a los ojos, Kyouka solo podía hacer una cosa para mostrar lo mal que se equivocó. Cierto dedo se levantaría en desafío ese día. Fin. Y dirán aquí acaba pues originalmente sí, pero el autor hizo una segunda parte de este one shot así que, como soy generoso aquí también se las traigo. Parte 2. Contando estrellas. Acabas de voltear a Uraraka, ¿no? Preguntó Izuku, volviéndose hacia el morado con una sonrisa nerviosa en su rostro. Kyouka no pudo evitar reírse y asentir con orgullo, a pesar de que Izuku realmente deseaba tener más autocontrol que eso. Kyouka. ¿Puedes culparme? Se lo merece. Especialmente después de ser tan entrometida con nuestro negocio. Kyouka respondió, la ira se hizo cada vez más presente en su rostro. Además, ella te lastimó. No tiene derecho a estar molesta. Tienes razón, pero, para ella puede parecer que le mentí. Dijo, mirando al cielo pensativo. Quiero decir que le dije que la amaba, y ahora, bueno, ahora ese ya no es el caso. Parece un poco apresurado, ¿no? Kyouka puso los ojos en blanco y se acerró al brazo del chico con más fuerza. Sí, supongo que tienes razón, ella todavía está actuando como un avi. Izuku la interrumpió, Kyouka. Quiero decir, ¿puedes creer eso? Estaba mintiendo, ¿realmente lo decía en serio o estaba tratando de meterse con mi cabeza y hacerme sentir culpable por rechazarlo? Ochako despotrito, paseando de un lado a otro en su habitación mientras su ahora novio, Tenya y Ida estaba sentada en el borde de su cama. Ochako, estamos hablando de Midoriya-kun. Él nunca te haría eso, es nuestro amigo. Dijo Ida, mirando como ella dejaba de caminar y se volvía hacia él, suspirando al ver su expresión cariñosa. Tienes razón, es solo que, no lo sé. Continuó Ochako, sentándose junto al alto pelinegro. Supongo que se siente raro. La semana pasada estaba diciendo que me amaba, y ahora, de Kukun ha avanzado tan rápido. Y con Jirou de todas las personas. Ida arqueó una ceja, ¿cuál es el problema con eso? Nosotros, como sus amigos, deberíamos estar felices de que él haya seguido adelante y haya encontrado a alguien que pueda hacerlo feliz. Pero, intervino Ochako. ¿Pero qué? Ida interrumpió, frunciendo el ceño cuando una pequeña punzada de celos comenzó a elevarse. Ochako, si no supiera nada mejor, diría que estás celoso. ¿Estás seguro de que es a él a quien quisiste todo el tiempo y no a mí? Los ojos de Ochako se agrandaron en estado de shock y comenzó a comprender completamente las implicaciones de sus quejas. Ella miró hacia abajo y puso una mano sobre el regazo de su novio. No. No, lo siento, tienes razón. Debería estar feliz por él como su amigo. Supongo que parecía que estaba mintiendo. Sabes que no es así. Debe haber sido como dijo, Jirou-san debe haberlo ayudado a seguir adelante. Repitió, rodeando a Ochako con un brazo y sonriéndole cálidamente. La morena suspiró y cerró los ojos. Cierto, Jirou lo ayudó. Entonces, ¿qué tenías en mente para esta fecha? Izuku cuestionó, viendo como los autos y otras personas pasaban por ellos. Parecía que estaban en una plaza, pero aún desconocía su destino. ¿Tenías algo en mente, verdad? Sí, esperaba que pudiéramos tomarnos este tiempo para explorar los intereses del otro. Kyouka informó, señalando una tienda de música mientras tiraba de la zona verde. Izuku arqueó una ceja pero sonrió de todos modos. Después de todo esto podría ser muy divertido. Además, esa película que mencionaste no comienza hasta más tarde. Lo comprobé mientras estábamos en el tren. Oh, bueno, todavía suena divertido. Siempre me he preguntado qué tipo de música te gusta escuchar, aparte de The Evdope. Informó Izuku, mirando alrededor de la tienda cuando entraron. Tenían estantes de tocadiscos y discos de vinilo, así como una pequeña estación de escucha en el extremo opuesto de la entrada donde algunos otros se paraban con los auriculares puestos, disfrutando de la música al máximo. Espera, ¿de verdad estás interesado? La mayoría de la gente normalmente me ignora, no mucha gente está interesada en cosas nuevas. Comentó, recordando las innumerables veces que sus sugerencias para la música fueron ignoradas, o incluso mal vistas. Bueno, estoy aquí para aprender sobre ti y tus intereses. La chica verde comenzó, sacando un vinilo de una banda titulada Arctic Monkeys. Estoy abierto a estas cosas nuevas porque estoy abierto a estar contigo. Así que muéstrame todo lo que te hace ser tú. La pelirroja sonreía tan alegremente que casi cegaba al morado. Era agradable ver lo interesado que estaba y lo compasivo que estaba siendo por ella. Honestamente, fue un soplo de aire fresco del duro entrenamiento habitual y los golpes ligeros con el resto de sus amigas. Bueno, gracias, además, deberías escuchar ese álbum, es genial. De hecho, es uno de mis favoritos. Dijo, señalando el álbum en sus manos. El pelirrojo miraba el disco que tenía en la mano y sonreía. Bueno, vamos a escucharlo. Sugirió Izuku, señalando un lugar libre en el área de escucha. Kyouka tomaría su mano libre y ya sentiría con una sonrisa en su rostro. Sí, vamos. Ella respondió, arrastrando a la pelirroja y, sin saberlo, pasó una hora allí con él solo escuchando música y divirtiéndose. La pareja se reiría y se divertiría al máximo, haciendo bromas y, junto con algunas bromas juguetonas, los dos se sentaban allí y hablaban, perdiendo finalmente la noción del tiempo. Izuku lo haría y aprendería todo sobre la música que Kyouka le mostraría, tomando notas mentales en silencio sobre todo lo que ella hablaba con tanta emoción, y él también ocasionalmente compartía el sentimiento, hablando sobre algunas de sus elecciones musicales y aprendiendo lo que significaba amar tu tiempo con alguien. Simplemente hablando de cualquier cosa que se le ocurra. Eventualmente llegaría el momento en el que comenzaría la película de los dos y tendrían que salir de la tienda, aunque obtuvieron algunas miradas, ya que definitivamente eran las personas más ruidosas allí. Algunas personas incluso suspiraron de alivio cuando se fueron, pero no les importó. Todo lo que podían preocuparse era el uno por el otro, pero luego tuvo la audacia de reírse de mí. Le gustaba el país de todos los géneros. Exclamó Izuku, haciendo un gesto con las manos para ejemplificar su asombro. All Meek de todas las personas se rió de la mezcla de ejercicios de Izuku y trató de recomendarle música country estadounidense. El descaro. ¿En serio? Supongo que todos esos años en Estados Unidos lo arruinaron, jaja. Kyouka se echó a reír, viendo como el rostro de Grenette cambiaba a una réplica perfecta de la forma muscular de All Meek. ¿Por qué no pruebas esto? Lo imitó, haciendo que Kyouka se riera aún más fuerte. Deberías haber visto mi cara. Fue incluso peor que el festival deportivo, estaba tan disgustado. PFFFT. Kyouka trató de contener su risa mientras Izuku replicaba su expresión de disgusto. Izuku, no puedes hacerme eso. Estamos en público, no puedo reírme así. Izuku se rió entre dientes de ella tratando de contener la risa, solo sonriendo más ampliamente cuando la vio realmente divirtiéndose en esta cita suya. Le alegraba el corazón verla divertirse, y nada menos que con él. Oye, ¿puedo decirte algo? Izuku preguntó de repente, Kyouka necesitaba un segundo para calmarse de su ataque de risa, aclarándose la garganta cuando finalmente registró lo que le había preguntado. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa, Izuku? Ella respondió, volviéndose hacia él mientras los dos estaban ahora frente al teatro. El pelirrojo le frotaba el cuello y le apretaba la mano antes de apartar la cabeza de ella. Ve bueno, honestamente, después de lo que pasó con Uraraka, yo me sentí como, como si Yo-Yo no fuera lo suficientemente bueno para nadie. Reveló, mirando sus manos entrelazadas con una sonrisa de dolor. Yo-Yo había comenzado a sentir que ya no valía la pena. Que nadie estaría feliz conmigo, ve bueno, eso fue hasta hoy. Así que gracias, yo estoy feliz de que te estés divirtiendo tanto lejos. Kyouka apretó la mano de Grenette mientras su rostro comenzaba a sonrojarse. Je Dios, por supuesto que me divertiría contigo, Izuku. Tú solo, te me haces sentir feliz. No estaba seguro de qué esperar de esta cita al principio, pero ahora... Siento que esta fue la mejor elección que pude haber hecho. Kyouka luego se puso de puntillas y besó a la pelirroja en la mejilla. Además, has hecho que cada minuto de esta cita valga la pena, y ni siquiera hemos terminado todavía. Ahora entremos en esta película, estamos viendo Kingsman, ¿verdad? El pelirrojo la miraba a los ojos, mientras sus mejillas se empolvaban de un rosa claro. Estaba sintiendo algo indescriptible cuando la miró a los ojos, su corazón latía contra su pecho, y cada nervio dentro de él le gritaba que hiciera algo cualquier cosa. Sin embargo, no podía entender qué, o por qué se sentía así, definitivamente era, extranjero. Pero le gustó, quizás demasiado. Ese sí, vamos a divertirnos. Todavía no puedo creer que no le hubiera gustado esa otra chica todo el tiempo. ¿Literalmente la abandonó y se acostó con esa princesa sueca? ¿Solo así? Kyouka se quejó, cruzando los brazos con enojo mientras miraba hacia atrás en la película. Sí, pero aparte de eso, la película fue genial, debes admitirlo. Todo el asunto de los espías de la sociedad secreta es bastante intrigante, ¿verdad? Izuku respondió, sosteniendo la puerta abierta para Kyouka ya que los dos, finalmente habían llegado al dormitorio después de su cita. Supongo, pero, Kyouka se detuvo abruptamente mientras sus ojos se estrechaban y sus cejas se fruncian con molestia. Oh, eres tú. ¿Eh? Alguien, comenzó Izuku, antes de entrar en el dormitorio tras ella y fijar su mirada en quien los estaba esperando cuando entraron. Oh. Uraraka-san, um, Ku, ¿qué estás esperando? ¿Puedo hablar contigo, de Ku-kun? Ella cuestionó, antes de que sus ojos cambiaran rápidamente a Kyouka y luego de vuelta a Izuku. Izuku se dio cuenta de dónde estaba mirando y frunció el ceño. ¿Solo? Oh, por favor, lo que sea que le digas, puedes decirle, Kyouka habló, antes de ser interrumpido por Izuku, sosteniendo una mano frente a ella. Kyouka, te veré en tu habitación más tarde esta noche. Dijo Izuku, volviéndose para mirarla con una furia silenciosa en sus ojos. Los ojos de Kyouka se agrandaron en estado de shock antes de que inevitablemente decidiera morderse la lengua y asentir. Izuku exhalaría de alivio antes de besarla rápidamente en los labios y enviarla a su camino. Uraraka observó con un poco de incómodo vaivén de impaciencia mientras Kyouka salía de la zona común y entraba en el ascensor. Izuku sabía que ella escucharía. Entonces, ustedes están cerca ahora, comenzó Ochako, girando para enfrentar a la pelirroja que solo la miraba con fastidio y animosidad. Ir al grano. Intervino, mirándola furiosamente mientras se cruzaba de brazos. Obviamente querías hablar, así que habla. ¿Qué quieres de mí? Ochako se mordió la lengua, jugando con sus dedos nerviosamente mientras miraba hacia abajo. M mira, yo solo, yo lamento haberte hecho daño y haberme metido en tus asuntos esta mañana. Yo solo, sentí que te habías movido demasiado rápido, y realmente pensé que... ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste, Uraraka-san? Izuku la interrumpió una vez más, dejando que su rencor se filtrara, ya que había reprimido todo durante tanto tiempo. Por favor ilumíname. Ochako tragó saliva con nerviosismo, sentí que tal vez toda la confesión era una mentira, yo sentí que tal vez todo fue solo una estratagema, ahí tal vez no quisiste decir lo que dijiste en ese entonces. ¿Pensaste que te mentí? Te mentí. Uraraka, te amé. Me había enamorado de tu personalidad burbujeante y tu sonrisa, y probablemente me preocupé por ti más de lo que me había dado cuenta, y crees que te mentí. Izuku cuestionó, sus puños comenzaron a hacer una bola de frustración antes de que se golpeara la frente con una mano y se riera. Por supuesto, ¿quieres saber algo? Pensé que el rechazo dolía mucho, oh, pero no. No, eso no era el caso. Estaba tratando de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Era un dolor indescriptible que nadie podría haber entendido, excepto por Kyouka. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que encontré a alguien que me ayudó a sanar, y de hecho sonreí por primera vez en esa semana después de que me rechazarras. Sonreí. ¿Y sabes quién soy, Uraraka-san? Izuku cuestionó una vez más, inclinándose ligeramente mientras sus ojos se estrechaban. Te eres, y ni siquiera piensas en llamarme, Deku. ¿Quién soy? Presionó más. Y Izuku mi dolié ya. Así es. Soy conocido por ser un rollo de canela, y me rompiste. ¿Pero qué esperaba? Izuku se rió dolorosamente mientras se alejaba de ella una vez más, su cabello caía sobre sus ojos. Nadie podría haberme amado. Pero no puedo estar enojado contigo, después de todo, no puedes evitar cómo te sientes. No importa qué, todavía te consideraré uno de mis amigos más cercanos, solo, tú no te preocupes por quien amo y quien no de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Uraraka miró hacia abajo y asintió. Cierto, lo siento, mi dolié ya. Izuku usó un dedo para levantar la cabeza, para mirarlo y una cálida sonrisa estaba presente en su rostro. Ese es Deku para ti. Que tengas una buena noche con Iida-kun, Uraraka-san. Y con eso Uraraka se rompió, comenzando a sollozar mientras saltaba a los brazos de Grenetes. Lo siento. Eres un gran amigo, y, y te lastimé. Lo siento mucho. Izuku le dio unas palmaditas en la espalda y lentamente la apartó de él. No te disculpes, está bien. Te perdono, Uraraka, por favor sé feliz. Uraraka asintió, secándose los ojos mientras una pequeña sonrisa adornaba sus labios. Izuku le acariciaba la cabeza a la morena antes de dirigirse al ascensor, su destino era una habitación de mecedoras de cabello púrpura. Oh, y dile a Iida que te dije hola. Y con eso, Izuku había sentido que se le quitaba un gran peso de los hombros. Suspiró aliviado, antes de detenerse ante el sonido de la voz de Uraraka una vez más. Y le dices que la amas. Izuku se congeló. ¿Había sido eso lo que era? ¿Se había enamorado de la morada? ¿Realmente había capturado su corazón y lo había sostenido en la palma de su mano? Los ojos de Izuku se agrandaron mientras levantaba la cabeza y subía corriendo las escaleras. Tuvo una comprensión repentina. Estaba enamorado de ella. Kyouka se sentó en su cama, con las rodillas pegadas al pecho mientras esperaba en silencio la llegada de su cita de cabello verde. Optó por no escuchar su conversación con la morena, porque sabía que no era asunto suyo lo que discutían. Aunque estaría mintiendo si dijera que no tiene la menor curiosidad. Tal vez era más por lo que temía que Uraraka intentara algo para lastimar a la pelirroja, o peor aún, intentara conseguirlo. Demonios, tal vez Izuku hubiera elegido a Uraraka sobre ella. Definitivamente era más femenina, y además de eso, su personalidad realmente parecía ser como la de él. No, no, él no sería así, ¿verdad? Kyouka preguntó en silencio, suspirando mientras estaba sentada aquí preguntándose si eso no la llevaría a ninguna parte. Quizás debería hablar con alguien al respecto. Kyouka sacaba su teléfono, abría sus contactos y los desplazaba distraídamente. ¿Mina? No. ¿Agakure? No. ¿Momo? Diablos, no. Suspiraba y optaba por llamar a su madre, en todo caso, la mujer podría darle algún tipo de consejo sabio, como alguien que ha vivido más que ella, experimentado más que ella, o cualquiera de sus amigos para el caso. ¿Hola? La voz de Mika giró o habló, Kyouka, eres tú. Es bueno saber de ti. Kyouka sonrió. Solo escuchar la voz de su madre fue extrañamente tranquilizador, definitivamente había pasado algún tiempo desde que llamó para pedirle un consejo. Oye mamá, acabo de llamar para hablarte de algo. Estoy uh, bueno, necesito un aviso hielo. Kyouka podía escuchar arrastrarse los pies al otro lado de la línea, probablemente su madre sentada. Claro, ¿qué necesitas, cariño? Ve, bueno, estoy teniendo, problemas con los chicos. Kyouka reveló, escuchando un pequeño grito ahogado de su madre en el otro extremo, haciendo que su rostro se sonrojara. Es solo que en este momento está hablando con un ex enamorado, y me preocupa que ella pueda lastimarlo de nuevo, o peor que él se arriesgue a volver con ella, incluso después de todo lo que pasó entre nosotros. Bueno, este chico ciertamente suena como si hubiera capturado tu corazón. Comentó Mika, riendo cuando escuchó a Kyouka gruñir de vergüenza. Bueno, cuéntame sobre este chico, ¿cómo sucedió todo esto? Bueno, hace una semana la chica a la que había confesado lo rechazó, y una noche nos encontramos en nuestros balcones. Somos compañeros de clase, así que no es como si no nos conociéramos, y simplemente... Habló. Kyouka comenzó, mirando hacia atrás a la noche anterior, chillando en silencio mientras recordaba lo guapo que se veía a la luz de la luna esa noche. Una cosa llevó a la otra, y nos besamos. Le di mi primer beso y decidimos tener una cita hoy. Bueno, al menos no te besó y se fue, Mika refunfuñó pellizcándose el puente de la nariz, mientras su hija básicamente había descrito lo apresurada que fue toda esta prueba en primer lugar. Entonces, ¿cómo estuvo la cita? ¿Alguna cualidad redentora o rasgo que pueda conocer? Cierto. La cita, Dios mío, fue increíble. Pasamos toda la primera mitad hablando de música, y él realmente trató de entrar en algunos de mis intereses. Y luego, cuando fuimos al cine, fue tan amable. Y yo solo, mamá, es literalmente el mejor. Kyouka despotrito, ciertamente sorprendiendo a su madre. ¿Es el chico de pelo verde de mi clase, el que tiene pecas? Es tan agradable, y yo solo, realmente me está empezando a gustar. MM, ya veo, bueno, para mí suena como si realmente estuvieras empezando a enamorarte de este chico. No mentiré, si no recuerdo mal, definitivamente es bastante lindo a pesar de verse un poco sencillo. Bromeó Mika, continuando antes de que Kyouka pudiera detestar algo de lo que estaba diciendo. Pero si realmente sientes que tienes una conexión, y si él no es tan superficial como dices, entonces no deberías tener nada de que preocuparte, claramente ustedes dos se aman. Tu dormitorio mientras hablamos. Kyouka arqueó una ceja, ¿qué te hace tan seguro? Ella cuestionó, antes de escuchar un golpe en su puerta. Se dio cuenta de que su madre estaba sonriendo a través del teléfono. Te llamaré más tarde, mamá. No le digas a papá. Kyouka rápidamente colgó el teléfono y se miró rápidamente en el espejo antes de jadear con determinación y abrir la puerta, revelando la pelirroja frente a ella, sonriéndole o tan cálidamente. Definitivamente fue contagioso. Oye. Él pronunció, parado torpemente frente a ella con las manos en los bolsillos de la chaqueta. Kyouka rió. Oye. Ella respondió, haciéndose a un lado para permitirle entrar a su habitación. Ella tímidamente golpeó sus gatos juntos después, de cerrar la puerta detrás de él. Entra, ¿cómo te fue con Uraraka? Izuku se quitó la chaqueta y rápidamente la tiró a un lado. Bueno, afortunadamente no hay mala sangre. Pero me ayudó a darme cuenta de algo, algo de lo que creo que tenemos que hablar. El rostro de Kyouka palideció. Oh, hum, está bien entonces, murmuró, mirando hacia abajo mientras sus pies se movían torpemente. ¿Qué pasa? Eh, pasa algo, oh. El pelirrojo negó con la cabeza. No, en realidad todo lo contrario, hum, hay algo que realmente necesito decirte, y sé que esto puede ser un shock, o tal vez me estoy moviendo demasiado rápido, pero... Izuku hizo una pausa, tomando sus manos en un firme pero suave agarre. Respiró hondo y la miraría a los ojos. Kyouka podía sentir su sinceridad, aunque al sentir sus manos en las suyas sintió que su rostro comenzaba a calentarse. Creo que te amo, Kyouka. Continuó, revelando sus sentimientos mientras miraba hacia otro lado avergonzado, antes de obligarse a volver a mirarla a los ojos. Yo sé que esto puede ser un shock, pero incluso con el poco tiempo que pasamos juntos, realmente siento una conexión contigo como ninguna otra. La cara de Kyouka se sonrojó, los latidos de su corazón comenzaron a acelerarse, y poco a poco podía sentirse temblar nerviosamente mientras sus gatos comenzaban a moverse por la vergüenza. ¿Qú qué quieres decir con, y no me amas, no podrías amarme, yo, bueno, yo? Kyouka intentaría alejarse, pero Izuku rápidamente tomó su mejilla y giró la cabeza para mirarlo, acariciando lentamente su mejilla con el pulgar. No, no digas eso. Esa es exactamente la razón por la que te amo, eres tan tú, y honestamente no sé cómo nunca me di cuenta de lo genial que eras antes de estos últimos dos días. Pe pero, ¿cómo? No no soy genial, ¿cómo pudiste amarme? Kyouka contraatacó una vez más, sus miedos e inseguridades después de su propio trato con el rechazo y el autodesprecio comenzaron a brillar a través de la zona verde. Izuku fruncía el ceño cuando las lágrimas comenzaban a acumularse en las esquinas de sus ojos y rápidamente se las limpiaba con el pulgar. Porque eres una persona increíble. Eres hermosa, inteligente, divertida, y me ayudaste a actuar como yo de nuevo. Izuku respondió, llevando a la chica a un cálido abrazo, mientras su voz se suavizaba en un leve susurro. Puede que haya estado enamorado antes, pero nunca fue tan fuerte. No me importa si no sientes lo mismo en este momento, y sé que te estoy haciendo temer que podamos estar moviéndonos demasiado rápido, pero realmente te abriste camino en mi corazón en tan poco tiempo. Y es por eso que te amo. Kyouka rápidamente se apartó del abrazo y ahuecó la cara de grenetes con sus manos, mirándolo a los ojos una vez más. Eso no es lo que temo, tengo miedo de que yo también pueda amarte, Izuku. Me temo que me he enamorado de ti, y me temo que solo estarás decepcionado. Izuku rápidamente capturó los labios de purplete con los suyos, siendo tan gentil cuando la abrazó una vez más. Kyouka se relajaría al sentir los labios verdes sobre los suyos. Parece que sus sentimientos la habían atravesado. Nunca se sentiría decepcionado por lo que le deparaba la cita con ella, seguiría amando cada fibra de su ser independientemente. Los dos se alejarían lentamente el uno del otro, cada uno respirando profundamente antes de que Izuku decidiera hablar. Te amo, Kyouka. ¿Te convertirías en mi novia esta noche? Kyouka se rió, sí. Vamos a contar algunas estrellas. Fin. Y ahora si hasta aquí llega este maravilloso one shot, espero que les haya gustado y si fue así no se olviden de dejar su like y suscribirse que como meta del canal tenemos que llegar a 2000 subs antes de 2022 que de verdad yo se los agradecería mucho y también quería decirles que posiblemente este fin de semana traiga otro one shot al canal y dirán que ship será. Pues el como lo elegiré será de una forma común pero a la vez distinta, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!